Hoy vamos a hablar sobre School Objects, que son objetos de colegio. ¿Listo? School Objects, objetos de colegio. Entonces, vamos a poner acá un vocabulario con el que vamos a trabajar hoy. Ponen la fecha, por favor, el título. Y vamos a empezar a mirar estas palabras que son con las que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, clock es reloj. ¿Listo? Cuando ustedes vean la palabra clock, es reloj. Table, es table, pero se dice table, es mesa. Bot es caja. Book, case, librero. Size, talla. Talla, digamos, si es grande o pequeña. ¿Listo? Digamos que talla de camisa es. School, colegio y object, objetos. Solamente vamos a incorporar estas palabras hoy, con las que ya hemos estado aprendiendo, para poder trabajar hoy, bueno, en la actividad que vamos a hacer. ¿Listo? Así que, por favor, escríbanlas, leanlas, pronuncienlas, para poder trabajar en nuestra actividad de hoy. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos a irnos al libro. Miren, vamos a trabajar hoy la página número cero. ¿Listo? Dice, Complete the chart about the things in your classroom. Entonces, vamos a completar la tabla con cosas que hay en nuestro colegio, en nuestro salón de clases. ¿Listo? Entonces, ustedes van a tratar de recordar. Vamos a recordar como si estuviéramos en el colegio, en el salón. ¿Listo? Y vamos a empezar a escribir aquí las cosas que había en nuestro colegio. Por ejemplo, board, tablero. ¿Cuántos tableros había en el salón? ¿Se acuerdan? Teníamos tres tableros. Vamos a usar acá los números en inglés, que es el tema que se ven primero, así que yo supongo que ustedes ya lo saben. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño? Número. Había tres tableros, ¿recuerdan? El tamaño. Entonces, big o small. Big es grande, small es pequeño. Big grande, vamos a ponerlo allá en el... Aquí, big y small. Entonces, big es grande, y small es pequeño. ¿Listo? Big grande, small, pequeño. Big grande, small, pequeño. Entonces, miren aquí. Los tamaños, la talla de nuestros tableros. Entonces, había uno muy grande, ¿verdad? Entonces, ponemos one big, uno grande. One big, and two, y dos, small. Uno grande y dos pequeños. One big, two small. La S se pone cuando es plural. ¿Listo? Digamos, si fueran dos grandes, entonces pondría one big. Dos grandes. Pero como es uno grande, one big. Si fuera uno solo pequeño, sería one small. Pero como son más de uno, plural, two small. En el inglés también aplica plural y singular. ¿Listo? El color. ¿De qué color eran los tableros? White. Los colores también ya los vimos, así que estamos adelantando, incorporando un montón de vocabularios que ya tenemos nosotros aprendido. ¿Listo? Color white. Ahora vamos a mirar. Relojes. Clock. ¿Había relojes en nuestro salón de clases? No. No había. Entonces, cero. Tiro. No había. Entonces, tamaño. No, porque no había. ¿Color? No, porque no había. No teníamos reloj. Los niños que llevaban en el caso de celular. ¿Listo? Ahora, trash can. Canastas de basura. Uy, de esos sí teníamos varias, ¿se acuerdan? Teníamos una, dos, teníamos cuatro. Entonces, four. Teníamos four, cuatro canastas de basura. Había tres reciclables y una de la normaliza. El tamaño. Bueno, ¿recuerdan el tamaño? Había cuatro pequeñas. Los cuatro eran pequeñas porque las grandes eran las que estaban abajo. Entonces, todas eran small. Todas eran pequeñas, small. ¿Colores? Bueno, colores. Yo me acuerdo que una era, es que las reciclables eran de colores. Entonces, vamos a poner different colors. ¿Listo? Different colors. Colores diferentes porque las reciclables que hicieron el año pasado, que tenemos allá, son de varios colores, ¿recuerdan? Different colors. Ok, vamos a mirar. Shades, sillas. ¿Cuántas sillas había? Si había 18 niños, más la profe que tenía su silla, ¿cuántas sillas había? 19, entonces son 19. ¿Listo? 19. ¿Tamaño de las sillas, grandes o pequeñas? Eran pequeñas porque son sillas para niños. Small. El color de las sillas, eran de color, es de color, como es color madera, color como brown, pero clarito, ¿verdad? Color brown. Mesas. ¿Cuántas mesas había? Solamente estaba el escritorio de la profe, entonces, una. One table, una mesa. Grande o pequeña. Pequeña. Small. Small es pequeño, recuerden. Ahora, ¿de qué color era el escritorio de la profe? Era también de color brown, clarito, brown. Este es el ejercicio que estamos haciendo. ¿Sí ven? Estamos incorporando números, tamaños, objetos, colores, bot, cajas. ¿Había cajas en el salón? Sí, había una. Recuerden que ahí yo tenía guardado a veces los premios, los de la tienda. Había una caja de tamaño small, tamaño pequeño, y de color brown. ¿Listo? ¿Listo? Color brown. Ahora, bouquets, libreros. ¿Teníamos libreros? Sí, teníamos uno que es donde poníamos las cajas mágicas. Ahí yo tenía unos libreros. Y en la parte del salón de los niños de primero había un closet con libreros. O sea que teníamos dos. Dos libreros. Los libreros son sitios donde se ponen libros. Teníamos dos de tamaño. Big, eran grandes. Los dos eran grandes. Y de color, entonces. Uno era gris, que era el que estaba por fuera. One gray. Y one brown. Es el closet que tenemos ahí, el armario. One gray and one brown. ¿Listo? ¿Sí ven? Súper fácil. Entonces, por favor, completan esta tabla en su libro. Ahora, dice aquí, there are two big tables. They are brown. Entonces, dice, aquí hay dos mesas grandes y son cafés, marrones. Dice, aquí un tablero pequeño y es blanco. Aquí está un tablero pequeño y es blanco. Ahora aquí, do you have, a ver, there's one, vamos a leer aquí. Es como, aquí miren. There's one small board. Aquí está un tablero pequeño. It's white, es blanco. Y aquí dice, there are two big tables. Aquí hay dos mesas grandes. Big es grande. They are brown. Estas son marrones. Recuerden, brown, café, marrón. Ahora leamos aquí esta conversación. Es para pronunciación lo que estamos haciendo. Do you have a purple pencil case? Do you have a purple pencil case? El niño le está preguntando. Tú tienes una cartuchera, pencil case es cartuchera. Purple. ¿Qué pasa, niños? En inglés, en inglés no se escribe como en español. Digamos, nosotros pusiéramos, do you have a pencil case purple? Una cartuchera morada. Si leemos esta frase como si fuera en español, diría, ¿tienes una morada cartuchera? Porque purple es morado. Y pencil case es cartuchera. Y purple está primero. O sea, diríamos, morada cartuchera. Pero en inglés se conjugan diferente las oraciones. ¿Listo? Entonces, do you have a purple pencil case? Es, ¿tienes una cartuchera morada? ¿Y qué dice la niña? No, I don't. No, no tengo. Ahora le pregunta a esta amiguita, do you have an orange colored pencil? ¿Tú tienes un color morada? Eh, perdón, naranja. Orange, naranja. Y la niña le responde, yes, I do. Sí, yo tengo. ¿Listo? Por favor, necesito que el video lo miren varias veces porque como es clase de inglés es importante la pronunciación, que ustedes se familiaricen con las palabras, que practiquen, que el inglés no se lee como se escribe. Se escribe y se lee diferente. ¿Listo? Ahora, voy a dejarles de tarea esta actividad. De los números. ¿Listo? O bueno, no. Vamos a hacerle a la otra clase para hacer un repaso entre todos. ¿Listo? Más bien, por favor, van a terminar esta tabla y necesito que me practiquen pronunciación. De tal manera que cuando tengamos una clase de pronunciación, estén fluidos porque recuerden que ustedes son niños de tercero. ¿Ok? Los niños de primero están trabajando mucho el inglés y espero que ustedes antes les puedan enseñar mucho más de lo que les gustan. Listo, mis amores. Entonces, terminamos clase de inglés.